Innovamos en las plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencónica. Con el primer noticiero digital de Nicaragua, hemos estado un año al lado del pueblo. Quiero felicitar a Noticiero en Línea y a todo su equipo por el primer aniversario que se estará llevando ya entre pocos días. Contento de saber el trabajo que hacen y felicitarlos una vez más porque sabemos que aún con lo que pasan ellos están empeñados en conseguir de alguna manera el éxito, cómo es hacer noticias, cómo informar a los nicaragüenses. Así que felicidades, esperamos que podamos celebrar en grande. Un abrazo, se les quiere mucho. Nuestra información es objetiva, veraz y confirmada. Estar al lado del pueblo es estar en primer lugar. Primer aniversario de Noticiero en Línea